hola a todos de nuevo les habla jonathan santamaría chicos algunos de ustedes que están de pronto en mis grupos saben pues que ya estoy trabajando en forex también como una forma de diversificar si las razones que como ustedes saben en encripto o por lo menos en el trading con bitcoin que hacemos en business pues ganamos en bitcoin si pero si ganamos en bitcoin y el bitcoin baja contra el dólar pues a pesar de que estemos sumando en bitcoin pues es una apuesta a más largo plazo si ya que tenemos pues que conservar nuestros bitcoins hasta que podamos vender pues arriba de el precio digamos en el cual compramos donde generamos más más bitcoin para poder ser rentable por decirlo así ya que si generamos digamos un 10% más de bitcoin pero el bitcoin baja un 10% pues prácticamente estaríamos como en la misma cantidad en dólares ok entonces la razón de ello es que les vengo a presentar en forex una plataforma que vengo operando que vengo practicando estuve tres más o menos tres semanas en demo probando la plataforma probando lo que son las obviamente por los depósitos el tema de retiros y todo eso y se los vengo a presentar hoy para que se diversifiquen para que no solamente se queden en un mercado tan manipulable como es el bitcoin que puede dar muy buenos beneficios sino que también entren al mundo del forex que básicamente son las divisas de lo que hablamos pues de cómo se cotiza el euro contra el dólar el dólar contra el dólar canadiense contra la libra esterlina bueno tenemos digamos más o menos como 47 pares que podemos operar si mientras que en el bitcoin digamos en bitmes o en estas plataformas que nos permiten también leveraje o aplicamiento pues solamente tenemos un par que digamos que ofrece buena liquidez que es el par del bitcoin contra el dólar si yo les vengo a presentar esta plataforma la plataforma se llama el broker más bien se llama octa forex es un broker exageradamente bueno tengo que decir lo que la verdad me ha descrestado bastante había escuchado decir que en el por después de muchas estafas muchos scams pero este este broker como tal la verdad me ha dejado bastante bastante descrestado ok bueno aquí nos podemos ver unos premios que ha tenido si tuvo un premio como el mejor broker en el 2017 en el 2016 tuvo muy buen reportaje si sea que te maneja las mejores condiciones de trading en el 2015 que maneja el tema de las cuentas islámicas la verdad y si no soy honesto pues no conozco lo que el tema las cuentas islámicas mejor broker en asia si la mejor atención al cliente personalmente les he indagado mucho en el soporte al cliente haciéndoles preguntas y cosas al respecto de los trades que he hecho y la verdad son exageradamente eficientes el tiempo de respuesta está más o menos de un día me pareció es demasiado demasiado bueno pues para obviamente para una un tipo de negociación como este que maneja tanta tanta tantos usuarios ya que es un mercado demasiado demasiado líquido demasiado volumen ok y también aquí nos dice que es el broker de microforex con el crecimiento más rápido que entonces viene bastante bastante fuerte como tal otra cosa interesante para muchas personas que están españoles y están español entonces aquí les enseñan todo lo que tienen referente a ello como tal sí y está totalmente en español entonces no ante ningún problema con el idioma inglés obviamente yo iré explicando en mis vídeos algunas de las características algunas de las cosas pero básicamente lo que les quiero hacer la presentación del bloque como tan sí bueno aquí nos hablan de que tiene cuatro plataformas el tradicional en forex el meta trader 4 después se avanzó a meta trader 5 y se trader que es la que más me ha gustado a mí personalmente porque es bastante sencilla bastante amigable y ahorita se las voy a mostrar y también vamos a mirar un comparativo entre estas tres plataformas ok bueno otra cosa muy interesante es que está disponible todas estas tres plataformas que estas son como digamos las aplicaciones que descargamos directamente sea nuestro celular o sea nuestro a nuestro pc de escritorio como nos lo dice aquí está disponible para pc de escritorio para max sí para android y también envía web ok obviamente esto es android iphone sí para ambos en aplicación como tal y esto es que es vía web también se puede hacer trading yo recomiendo mucho bajarlo para el pc escritorio personalmente el que les voy a mostrar y también pues tenerlo obviamente en el móvil para seguir las operaciones pero les vamos tras el del pc de escritorio porque la verdad es demasiado rápido demasiado ágil no se bloquea no se cuelga y pues nada que ver con estas sobrecargas de trabajo que en business y encontramos justo cuando queremos operar pero aquí no aquí no vamos a tener ninguno de esos problemas es un mercado es una plataforma exageradamente rápida que la verdad me descresta bastante aquí como dicen ya está en español nos dan pues como la descripción de las aplicaciones como tal aquí nos dan como una muestra como la aplicación en el celular ok y nos da pues la opción para descargar directamente desde aquí bueno qué más tenemos para contar bueno esta parte de que en un bono el 50% ahí si les digo y les soy honesto eso es un engaño en el sentido de que ese 50% que ustedes les dan por decir algo si tú depositas mil dólares ellos ganar 500 dólares en este bono si ese bono tú lo puedes hacer efectivo pero qué pasa con los 500 dólares tú tienes que traer esos 500 dólares unas 100 veces y que es traer 500 dólares 100 veces vamos a hacer la operación esos 500 dólares traerlo 100 veces estamos hablando de que tenemos 500 o 100 veces si estamos hablando que tienes que traer 50 mil dólares o pero estos 50 mil dólares que tienes que haberlo traeado no incluye el apalancamiento es 50 mil dólares que tú hayas traer dado de margin es decir de lo que tú usas de tu capital por operación no del apalancamiento que ellos nos dan ok otra cosa muy interesante es que aquí tenemos un apalancamiento de 500 aún si no quiere decir que lo tengamos que utilizar todo de por si nunca lo recomendaría sería un suicidio pero tiene hasta ese máximo apalancamiento de 500 aún entonces es bastante bastante interesante ok bueno aquí nos hablan de por qué se puede elegir octafores como tal no tiene comisiones sobre depósitos no tiene swaps no tiene deslizamientos y no tiene demoras esto en el caso de que tú hagas depósitos y retiros en bitcoin que es como yo lo estoy así si si tú depositas en bitcoin en más o menos dos horas ya está el depósito en tu cuenta ellos básicamente en esa parte si te cobran algo obviamente por hacerte el favor a través de bitcoin porque aquí es dólares o sea aquí tú digamos ingresas una cantidad de dólares y sales con más o con menos dólares si la forma el bitcoin como tal aquí es el es el es el medio de depósito o el medio de retiro más no es lo que interesa producir o ganar lo que interesa producir o ganar son dólares ok pero entonces qué es lo bueno con bitcoin que tú depositas y en dos horas ya está listo en tu cuenta que tú retiras y en dos a cuatro horas ya está listo en tu cuenta ya tienes tú como tal esos fondos ya disponibles para tú sea para venderlo contra dólar o etcétera o para simplemente almacenarlo como el con como tú gustes pero que es muy muy ágil ya en el tema de dólares si es más lento la forma porque ya volvemos a los medios tradicionales que es transferencias electrónicas transferencias bancarias que sabemos que son bastante bastante lentos y que demoran algunos unos días otros demoran ocho días etcétera entonces de ahí digamos lo interesante que también me pareció de este broker es que permite el depósito del retiro en bitcoin ok bueno vamos a ver lo que son las diferentes plataformas que nos ofrece para operar tiene cuatro plataformas que son metatrader 4 metatrader 5 y ese trader yo les recomendaría ese trader y vamos a mirar les voy a intentar explicar una a una de estas características por lo menos las que yo conozco si ejecución de mercado es simplemente que ejecutas directamente la orden o lo que se llama compra a mercado o venta a mercado las tres lo tienen ok trading web que maneja vía web si cualquiera las tres plataformas las puedes hacer vía web o sea desde un navegador web sin necesidad de tener que descargar la plataforma aplicaciones para ios o sea para iphone y para android las tres lo tienen que puedes navegar desde el móvil como tal desde el navegador móvil o sea que está optimizado el sitio como tal para hacer la navegación desde el vía móvil pero me refiero a la parte del trading solamente la s3 de lo tiene ok coberturas esto es un tipo de trading que se maneja que la verdad pues no lo conozco muy bien en detalle no lo he estudiado no ha sido de mi interés pero que lo permiten los tres ok profundidad de mercado de nivel 2 esto es digamos que tanto te muestra de lo que es lo que llamamos otro el order book si solamente te lo muestra en ese trader después básicamente lo que llamamos el order book ok o sea donde están las compras y las ventas el set trader si te lo muestra las otras dos platos más no te lo muestra cálculo de volumen en lotes los tres lo manejan en por ese maneja mucho lo que es el tema del lotaje pero que es lo interesante aquí que lo tienen meta trader 5 meter 34 que lo puede manejar en unidades es decir en unidades de la moneda que estás traeando de la divisa que estás traeando si son dólares entonces tú compras o vendes mil dólares 500 dólares según sea tu tu operativa si en vez de complicarte con el tema de los lotes aquí lo puedes manejar en unidades ok y ahorita se los vamos allá en la plataforma señales de trading solamente meta trader 4 y meta 3 del 5 admite lo que son señales de trading si pues a estos robots que hay de trading disponibles en en diferentes páginas como para hacer ejecución es a través de ellos es un servicio básicamente que uno adquiere donde es un robot el que hace las compras y las ventas mediante lo que es este señal de trading y lo que es el tema del trading automático estos van muy de la mano los dos ok gráficas de tics a tamaño completo estas no no lo manejan mientras que ese trader si trae desde un clic es que con un solo clic pues pues a mandar una una operación trader con gráficos avanzados todas herramientas visuales de análisis técnico todas tres opción de crear y compartir automáticamente capturas de los gráficos solamente meta 3 del 5 y ese trader posición inversa con un clic solamente se entregue esto es demasiado interesante chicos por decir algo digamos que tú tienes una operación a tu favor y se pega una subida se pega un pom o una subida masiva y tú quieres también entrar a la baja con un solo clic en set trader tú puedes hacer ese revés de voltear la misma cantidad de digamos un ejemplo de dólares digamos que compraste mil dólares y digamos que subió que se yo un 1% en favor a tu precio y tú deseas como un pom tú deseas revertir esos mismos mil dólares con un solo clic con una sola opción que él tiene que reversa completamente esa posición y si estabas en long o en compra por mil dólares ya vas a quedar en short o en venta por lo mismo mil dólares pero entonces te toma el beneficio porque estaba a tu favor cierto ganaste en ese caso con la subida y ya te entra en en short para también tú intentar digamos coger la caída también entonces es algo muy interesante que tiene que no lo visto en otras plataformas ok posición doble con un clic que te duplica la cantidad que tienes digamos que tienes mil contratos y quieres llegar a dos mil con un solo clic también lo puedes duplicar fácilmente entonces es una parte muy interesante que tiene el set trader si el trader para mí más avanzado de los de los otros dos reescalado de salida de posiciones esto de rescala de salida de posiciones básicamente es que tú puedas tomar tus ganancias o tus profits en diferentes niveles y es algo muy interesante que tiene también que tú quieres digamos en tantos pips tomar el 20 por ciento en tantos pips el 30 en tantos pips el 50 restante te permite diferentes take profits es muy muy bacán o sea pero tú lo puedes programar a eso se refiere que tú lo puedes dejar ya programado cierre de todas las posiciones abiertas con un solo clic miren estas dos platos no lo permiten este sí tiene una opción en el clic donde tú ves tu saldo general y si está positivo y quiere cerrar ahí para salir con las ganancias con un solo clic lo puedes hacer noticias del mercado en tiempo real incorporadas bueno lastimosamente se trae y no lo tiene los otros sí lo tienen cuentas debemos las todas lo tienen interfaz de usuario multilingüe está en español chicos lo tienen las tres muy bueno actualización automática de software si las tres también agenda económica bueno solamente lo tiene metatrader 5 marco temporal tiene este no dice que tiene nueve marcos temporales este tiene 21 y mírense trader 26 marcos temporales lo que son los time frames ok o sea un minuto velas de un minuto dos minutos cinco minutos etcétera que trae 26 marcos temporales son horarias personalizar en la plataforma estas dos no lo permite ésta si tú puedes ver lo que es la zona horaria del servidor si como tal o puedes personalizar la tuya o la que tú quieras poner órdenes que se llenan parcialmente aquí sí dice que aquí sí lo maneja pero imagino que órdenes muy grandes no me ha pasado la operativa trader con cfd creo que cdf es otro instrumento como tal financiero ésta no nos lo permite las otras dos sí y por último negociación de criptomonedas se trader no lo permite y las otras dos sí pero realmente pues a mí no me interesa negociar criptomonedas entonces no veo como ningún problema esto es así abuelo de pájaro rápidamente lo que nos permite este broker que la verdad es un súper broker es una súper plataforma y ya les va a mostrar la plataforma se trader que es esta última que la que tiene tantos beneficios versus el tradicional meta 3 del 4 y lo último que ha sacado que ha sido me trata y del 5 este es el trader es espectacular ya se los voy a mostrar ok listo básicamente esto es mi cuenta de matista desde aquí pasas de la cuenta de más que aquí pasas a la cuenta real ok siempre te con darle aquí aquí te aparece ya la cuenta de ahí me gusta todo trabajarlo en inglés pero esta plataforma es personalizable en español por aquí están las opciones de configuración y tú lo puedes pasar a español sí pero en mi caso pues lo tengo en inglés ok bueno básicamente estamos parados digamos aquí en esta parte que la parte del trade como tal esta parte aquí es para automatizar mediante bots que tú puedes construir y esta parte aquí es para hacer análisis como tal sí ok entonces estamos parados en la parte de trade aquí tú puedes encontrar lo que son los mercados populares y puedes agregar cualquiera de ellos y como se agrega pues bastante bastante sencillo simplemente uno le da clic y luego le dice aquí que te muestra y que te abre el gráfico ok básicamente es eso desde aquí puedes crear una orden desde cualquiera de estos mercados ok la idea es que los tengas listados aquí como los tengo yo que tiene interesante esta parte aquí por un lado pues es muy visual es muy gráfica es muy fácil entonces tú desde aquí te pasas con la flechita izquierda o de derecha de tu teclado y pasa rápidamente analizando cada uno de los mercados rápidamente según lo que tú estés buscando según los indicadores que tú tengas entonces tú visualmente ya identifica rápidamente que en mi caso tengo todavía en esta cuenta demo antes de que se me olvide pues yo la abrí con cinco mil dólares hice las pruebas y llegué a seis mil doscientos cincuenta y tres dólares pero lo interesante fue que llegué a bajar hasta tres mil ochocientos haciendo pruebas etcétera y pues ya mediante una estrategia que estoy digamos implementando pues subí de tres mil ochocientos a estos seis mil doscientos cincuenta y tres que es donde voy y pues pueden ver que tengo tres operaciones abiertas con unos pips de ganancia ok bueno que tiene otro otra cosa o un punto a favor ahora bueno hablemos ya lo que es la plataforma en sí ya les dije que se pueden pasar con la flechita hacia la izquierda hacia la derecha luego haré un vídeo más detalle a la plataforma solamente les quiero mostrar como digamos como como es de sencillez y como se pone una orden una orden chicos es tan sencillo como esto estoy parado en digamos vamos a buscar el famosísimo euro dólar aquí en esta parte te dice en cuánto se puede vender y en cuánto se puede comprar la diferencia entre estos dos es lo que se conoce como el spread si aquí yo le pongo en mi caso tengo personalizado en unidades realmente yo nunca personalizado esto unidades por defecto la plata forma menos en unidades pero tú lo puedes cambiar desde la ruedita de configuración a lotes si te gusta por la parte compleja que significa la acá está casi ni acá los tres ceros o sea esta posición es de 20.000 en este caso que serían 20.000 si no estoy mal serían 20 mil dólares y 20 mil euros ahí sí me como el euro de medio lo analizo aquí a no perdón cuando está el dólar por delante es el dólar el que manda estos son dólares y 10 mil dólares de deposición y cuando está el euro es el euro que manda entonces aquí estamos hablando veamos si aquí me lo dice si no perdón estos y son dólares lo puedo concluir porque aquí miren que me dice el valor del pip con 20 mil dólares es de dos dólares sí que es la mínima diferencia de cambio entre uno y otro aquí básicamente me dice cuánto sería la compra me dice que no 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 aquí si les tengo que clarificar esto están en euros esto están euros porque en euros porque miren que si yo compro 20 mil acá está hablando 23 mil dólares mi cuenta está en dólares perdón está personalizada en dólares por eso me muestra esta información en dólares pero estos 20 mil acá este tamaño de esta posición son 20 mil acá son 20 euros como tal sí por eso aquí me habla 23 mil 111 dólares que sería el equivalente ok entonces como alguna compra o una venta eso es tan sencillo como simplemente yo decirle aquí comprar perdón vender sí y decirle aquí comprar y eso inmediatamente la manda si lo quiero hacer de esa forma sí si yo lo quiero hacer de una forma digamos que yo le pueda de una vez poner el stop loss de una vez ponerle el take profit o sea ponerle donde quiero controlar mis pérdidas y donde quiero mis ganancias entonces tienes aquí abajo en la parte donde dice posición si le dices a quien dice nueva orden y miren qué interesante como nos permite personalizar todos estos datos que no se permiten la escrito entonces yo aquí le digo y esta es una esta es una market order si la market order recuerden que en ese momento el mercado está cerrado ahora en 32 horas con 12 minutos entonces por eso me muestra aquí todo con estos signos entonces esta es una una market order que es eso yo aquí les establezco cuánto es la cantidad que yo quiero comprar sí y aquí le pongo miren que aquí me dice en que la unidad la unidad es euros y aquí me doy cuenta de la unidad en la cual yo estoy comprando son euros estos son 10 mil euros ok aquí le pongo mi stop loss se lo puedo establecer en se lo puedo establecer en pips si pips de stop loss o de máxima pérdida se lo puedo establecer una parte muy interesante que se lo puedo establecer también aquí en balance o sea cuánto quiero yo perder de mi balance de mi balance es de mi cuenta total en este caso es de mí de mi equity sí que son 6253 dólares yo aquí le puedo decir mire yo quiero perder solamente un 1 por ciento y él me calcula cuántos pips sería entonces tengo esta otra forma y la otra forma es en profit exacto entonces es el porcentaje mi balance y este ya sería en dólares yo cuánto quiero perder en dólares no mire yo estoy dispuesto a arriesgar solamente 30 dólares entonces te lo calcula también en pips sí ok y te lo pone aquí en dólares entonces esto sería en cuanto al stop loss ok también puedo poner un take profit y después y también lo mismo cuántos pips me quiero ganar y le puedo poner las dos dejarle las dos y mandar mi compra o mi venta y él automáticamente te pone todo te pone que hace tu compra automáticamente te pone tu take profit o ganancias y te pone tu stop loss o control contra pérdida este lo bonito y también le puedo poner un trailing stop que es un trailing stop un trailing stop es básicamente que me persiga el precio si yo le puedo poner todo esto y no le puedo poner los tres de una vez ok entonces un trailing stop sería que él siempre va a estar a 30 dólares de distancia del precio actual si el precio baja el trailing stop se queda quietecito no se mueve pero si el precio sube y me está dando ya no estoy en 30 sino 30 estoy en 29 28 27 él se va persiguiendo a esa distancia máxima de menos 30 dólares porque es un stop ok entonces esto es como por si yo sé que el precio va a subir que lo persiga si entonces tengo todas estas opciones también tengo la tradicional limit order sí y también me dice cuando quiero yo que expire o si no quiero que expire y lo mismo el stop loss y el take profit ok también tengo el stop order sí ya sería como como de tipo stop la orden de tipo stop sí y el stop limio orden tengo todas estas características yo cuando hago mis órdenes utilizo simple market order cómprime de una vez y no pongo precios específicos pero los que se hacen en señales pues pueden utilizar esta parte de precios específicos entonces pongo el market order y pongo configuro todo mí como tal toda mi mi stop loss mi take profit y si quiero usar trading stop o no una vez tú ya tienes tu posición mira como te la muestra de bonita les va a mostrar este el este que tiene estas lindas ganancias el euro cap desde aquí desde esta flecha es para mostrar el resto sí desde aquí es para agregar si agregar nuevos pares que no tengan de las aquí en el más aquí lo puedes buscar si quieres o aquí le das las letras de lo que tú quieres buscar y le das después clic y ya está agregado ya te lo agrega aquí ok o desde aquí también puedes ver la lista completa y darle clic al que tú quieres en este caso vamos a buscar el el que tiene más ganancias vamos a buscar el eurkart al autista eurkart esta lista aquí es mi lista listo no es la lista de todos es mi listo o sea los que tengo aquí ya listados como todos estos sí esa es mi lista como tan bueno entonces en el eurkart como ustedes ven tengo esas ganancias que les quería mostrar eso miren cómo le muestra usted la posición que la muestra en rojo porque es una posición de oro de venta te dice aquí el resumen de cuánto va ganando esa posición que lo único que te muestra aquí si te dice 92 dólares punto 29 ganados a posición 121.5 pitt para ganar esa posición y es de 10 mil euros ok bueno desde aquí yo puedo sacar este take profit este tipo y que te lo muestra aquí es para yo decirle dónde quiero yo cerrar la posición que yo lo hice aquí y es otra forma de yo decirle miren qué visual qué chévere esto entonces te dice aquí exactamente cuando el precio llegue aquí tome ganancias si si lo dejo así este es mi trailing stop que es el que se va moviendo con el precio yo lo puedo también mover visualmente y gráficamente desde aquí es algo muy muy chévere que tiene esta plataforma a pesar de que el mercado está cerrado si me permite hacer esto con el mercado cerrado cuando el mercado ya ahora pues obviamente a tener todo en cuenta todas estas posiciones ok pero ésta no me interesa y desde aquí hay una equis pequeñita y de aquí la sierra también ok dice ah bueno no aquí no me deja veamos si lo puedo cancelar desde aquí porque me interesa ese take profit vamos a ver si lo puedo desde aquí ok lo cancelo y le digo proteger listo porque no me interesa el take profit yo estoy percibido con el trailing stop ok bueno que más les cuento bueno aquí está lo que son las zoom si aumentar o disminuir esto aquí está o para para aumentarlo aquí yo puedo generar plantillas por decir esto es una plantilla que yo tengo la plantilla como tal la llame j1 y desde aquí yo se la puedo cargar a cualquier gráfico bueno esto aquí como tal es como quiero ver los cánders como quiero ver las velas tienen todas estas formas por de por defecto lo tengo en cannes sticks que lo más tradicional aquí la temporalidad esto lo que les hablamos de todo lo que tiene si tiene 26 temporalidades ok y aquí si quieres que sea por tics que es otra forma de ver también los las las temporalidades pero yo prefiero en temporalidad de minutos ok aquí ya vimos pues el tema del precio de venta precio de compra aquí también hay algo interesante que te muestra y es las personas que están trabajando en esta plataforma qué quiere decir esto la barra roja si se dan cuenta está casi más grande que la verde quiere decir que el 75% que está trabajando en esta en este par le está apostando a la baja no está un dato estadístico y el 20 y el 25 por ciento le está apostando a la alza entonces tú si tú te quieres ver con las masas pues entonces tú sabes que debes entrar en short si te guías por eso para comprar o vender pero en este momento estoy yo en el lado que es según estas estadísticas ok bueno básicamente esa parte aquí tenemos esto lo que quiero que me muestre el equipo o le pongo opciones y básicamente es que quiero que me muestre en el gráfico ok aquí tengo los indicadores entonces tengo las diferentes categorías de indicadores y también los puedo buscar por ejemplo uno muy famoso usar yo pongo usar y él me muestra todo lo que digas a simplemente le doy clic y ya está él me lo agrega aquí si me dice los parámetros que le quiero ponerle ok y ya estaría agregado así como estas temas que tengo aquí ok bueno que más le muestro aquí bueno aquí tengo ya todo lo que es digamos como quiero los colores para todas las diferentes y todo lo que es la personalización del sitio y aquí por último tengo ya los que tengo agregados estos son los que tengo agregados en el momento y desde aquí los puedo cerrar o los puedo remover todos ok bueno hay unas opciones muy interesantes que les hablé durante la parte de comparación entre los diferentes plataformas y son estas aquí está yo puedo reversar esta posición obviamente cuando el mar el mercado esté abierto puedo reversarla este esta uve reversarla que reversarla es yo estoy en compra en este momento miren la dirección aquí me la dice entonces que me venda estas 10.000 si en este caso son 10.000 dólar canadiense son 10 mil dólares canadiense la posición entonces que me venda estos 10.000 y me ponga en short otros 10.000 más entonces en total le va a vender con este con este giro invertido con este revés de posición me va a vender 20.000 entonces me toma ganancias con los 10.000 que ya tengo y me pone 10.000 en 20 y les pasaría yo de estar comprado a estar vendido con 10.000 nada más listo ok básicamente es lo que hace esto esto aquí es que me duplique esta posición o sea que le aumente el tamaño a la posición de 10.000 a el doble o sea quedar con 20.000 es esta opción y esta opción es que me cierre la posición entonces por decir algo yo aquí estoy en ganancias y yo quiero cerrar de una vez porque estoy en ganancias lo viene está en esta equis y me cierra automáticamente la posición y me saca en ganancias o en pérdida según sea el caso con esta equis cierro la posición ok y lo otro que tiene muy interesante es que si yo estoy en general en ganancia entre todas mis posiciones él me lo muestra aquí entonces esta parte que me lo muestra aquí yo digo yo quiero tomar ya estos 148 dólares que voy ganando le doy aquí close all sí y me cierra absolutamente todo y me toma estas ganancias de una vez voy a explicarles estas partecitas de aquí rápidamente este es el par en el que yo estoy este es el volumen de la moneda que estoy moviendo puede que esto que maneja unidades entonces aquí son dólar canadiense aquí son euros y aquí son dólares esto según que según el primer par el primer pares el que perdone pierpa no el primer símbolo que son tres letras es el que define las unidades en las que me muevo entonces aquí son dólares canadienses porque las tres primeras letras es el cab el cádez del dólar canadiense el euro las tres primeras letras sí entonces por eso son euros y aquí el dólar las tres buenas letras y por eso son dólares, ok, aquí la dirección es si yo estoy comprando porque creo que el precio va a subir y si yo estoy vendiendo porque creo que el precio va a bajar, o sea aquí le estoy apostando a la baja, el precio en el que entré aquí si yo tuviera take profit aquí me pone el precio en el que yo quiero tomar ganancias, si yo lo tuviera aquí me pone el stop loss en que precio está, en este caso pone una S cuando es un stop normal un stop fijo estático y una TS cuando es un trailing stop que es un stop dinámico aquí me dice la comisión que me compró por haber abierto esta operación miren por 10 mil dólar canadiense me cobró solamente 30 centavos de dólar, entonces la comisión es exageradamente baja, aquí cuando la creé aquí cuando fue la última vez que la modifique, obviamente tiene fecha de hoy porque acuerden que acaba de hacer estas modificaciones aquí el swap, si me estuviera cobrando algo que se llama el swap que si no estoy mal, si no me equivoco es cuando pasa una posición de un día para otro, que recuerden que aquí no cobran swap aquí es el canal o sea la plataforma como tal o mediante como se está enviando que es mediante este este trader aquí si yo le pusiera algo a esta posición como tal algún comentario una etiqueta listo algún comentario los pips que llevo ganados o perdidos el gross el gross es cuando no te han sacado la comisión y el neto es lo que ya te me voy ganando si ustedes ven esto menos la comisión me da esto, entonces me dice exactamente más o menos cuánto me voy ganando pero menos cuál comisión ojo, aquí ya me está teniendo en cuenta la comisión de cierre la comisión de cierre son otros 30 centavos entonces en total en comisiones yo pago 60 centavos por este trade entonces por eso me está restando esto menos 60 centavos me da 31.47 ok en este me cobra 20 centavos de comisión y en este 20 centavos de comisión listo entonces son comisiones la verdad muy pequeñitas si lo hacemos matemáticamente para que se lleven ese datico 0.20 que son 20 centavos dividido 10.000 para el caso de los euros dividido ya hagámoslo con los dólares dividido 10.000 porque todo esto las comisiones si son en dólares dividido 10.000 10.000 dólares que es la última posición que tengo ahí por 100 para que nos den porcentaje nos está cobrando solamente el 0.002% de estos 10.000 dólares chicos eso es absolutamente nada las comisiones son exageradamente bajas entonces por eso les quería mostrar la plataforma aquí es donde yo personalizo mi horario este es el horario del servidor que siempre es un horario internacional y este es el horario mío el que yo personalicé yo tengo las menos 4 horas que es la hora de mi mayor ok chicos a grandes rasgos hacia vuelo de pájaro después haré un video más detenido solamente en la plaza más de trader esto es lo que es lo que les quería presentar lo que es Octafores una plataforma exageradamente amigable exageradamente rápida exageradamente buena aquí tiene las herramientas ya para trabajar sobre el gráfico con análisis técnico y todo lo que tú quieras entonces es una plataforma muy amigable muy fácil de manejar nada complejo y por ello es que la estoy presentando hoy para que la empiecen a probar chicos para que entren como yo en demo proveen sus estrategias conozcan la plataforma antes de enfrentarse a real y es una forma de diversificar ganando o perdiendo directamente en dólares pero que permite como vehículo digamos de pago o retiro el bitcoin y de ahí lo interesante hay una cosa a tener en cuenta chicos es que esta plataforma no funciona para personas de Estados Unidos personas que sean ciudadanos americanos que sus papeles como tal sean de ciudadanía americana no los permiten muchas de estas plataformas no permiten pero lo que es Europa y lo que es todos los países latinos no hay ningún problema otra parte interesante que no sé quiero que se me olvide es que para tu depositar te exigen de una vez lo que es copia de tu pasaporte o de tu documento de identidad ¿sí? y te exigen una prueba de residencia que normalmente es digamos por decir algo la factura de internet o la factura de servicios públicos de tu país como tal para ello darse cuenta que tú realmente si eres digamos en mi caso colombiano ¿sí? en mi caso colombiano entonces yo básicamente ¿qué envié? pues obviamente yo soy colombiano entonces mandé mi pasaporte colombiano y mandé el internet de la casa de mi mamá está a nombre mío entonces mandé la factura de internet de mi casa porque obviamente está a nombre mío entonces tiene que ser algo que esté a nombre tuyo como prueba de residencia entonces desde entrada ya te dan como esa digamos te exigen que te verifiques te exigen lo que se llama el calle C ¿sí? es básicamente la identificación como usuario entonces chicos yo creo que no es más creo que me extendí un poco pero creo que hay mucho que hablar de esta plataforma haré posteriores videos pero entonces para que por favor si les gustó mi presentación si les llamó la atención les voy a dejar el link de referido porque esta plataforma maneja link de referidos pero no crean que con eso es que se va a hacer mucho dinero sino simplemente si valoran mi trabajo y se quieren referir conmigo pues se los agradecería les dejo mi link de referido para que conozcan esta plataforma chicos para que la empiecen a aprobar desde el demo y luego de que ya tengan el demo pueden ir haciendo la validación si quieren de sus documentos ¿sí? si de pronto están interesados en tradear aquí en enviar mediante bitcoin o mediante dólares como ustedes quieran algún capital para hacer trading aquí porque nosotros también prontamente vamos a abrir un canal de señales de señales en forex porque la verdad nos está yendo bastante bastante bien en forex vamos a abrir un canal de señales en forex y también vamos a dar cursos al respecto cursos al respecto de manejo de la plataforma de cómo es el trading y el tema de forex porque forex no es un mercado tan volátil como si lo es las criptomonedas pero es un mercado de mucha liquidez y hay mucho dinero por el tema del apalancamiento ¿sí? entonces no se asusten porque aquí con los pips si por decir algo tú inviertes 10 mil dólares miren esto les voy a hacer una proyeta aquí sencilla digamos 10 mil dólares o 10 mil unidades miren el tamaño del pip ¿sí? te dice que el tamaño del pip en dólares es el que está en paréntesis porque el resto son CAD ¿sí? el que está en paréntesis mira te dice que son 0.76 centavos ¿sí? cada pip y miren esta caída aquí se los voy a mostrar esta pequeña caída ¿cuántos pip tiene? se los voy a mostrar con el cursor doy un click acá y bajo miren esta caída que hay 21 pips entonces es un mercado de mucha liquidez donde hay mucho dinero señores y señores mucho mucho dinero porque si usted multiplica 21 pips por el valor de 76 centavos estamos hablando ya de 15 dólares solamente está hablando de esta caída miren lo que yo tengo aquí ¿sí? para que no vayamos muy lejos tengo aquí 35 pips ganados 121 pips ganados y miren cuando fue creada esta posición apenas fue creada el 6 entonces aquí hay mucho capital hay mucho para ganar pero obviamente siempre hay que hacer un trading responsable poniendo tu stop loss manejando tu estrategia haciendo una buena gestión del riesgo que tenemos un curso de gestión del riesgo buenísimo entonces para que se animen todos chicos se registren con mi link prueben la plataforma y cualquier duda o pregunta que les vaya surgiendo con mucho gusto en los comentarios de este video la pueden hacer bueno se me fue larguito el video que pena con ustedes me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos y saludos y saludos y saludos